La verdad que uno advierte en Pablo y en todo su equipo una enorme capacidad de trabajo, una gran preparación y un gran conocimiento de todos los temas. Vimos el tema inseguridad, como bien lo decías, pero no dejamos de abordar las obras públicas indispensables, tanto hablábamos del acueducto, Sunchales lo necesita, esa vieja extracción de agua de hace tantos años hoy merece prestar un servicio mejor, Sunchales es una ciudad que aprecia los servicios públicos, la lucha porque la Ruta 34 tenga en la Nación los aportes que debe tener, estamos realmente sorprendidos de este retiro de la Nación a lo que son sus obligaciones y temas quizá más gratificantes como pueden ser el apoyo social o la cultura. Hemos hecho una pintura de las necesidades y nos vamos con tareas. La Nación ha complejizado enormemente las finanzas de las provincias y la inflación que no cede también complica esta relación. Yo espero que prontamente se llegue a un acuerdo, de hecho los incrementos salariales de los empleados públicos han seguido a la inflación, cosa que a veces uno ve sufrir a muchas otras personas o que no tienen trabajo o que no han logrado una recomposición como esa. Pero bueno, nosotros somos fervientes defensores de los derechos de los trabajadores y aspiramos a que prontamente esto se encamine. Tenemos que volver a hablar de la excelencia educativa, de cómo nuestros niños y niñas aprenden, de cómo se forman profesionalmente en la escuela para tener un trabajo. Y a veces lamentablemente la escuela es el ámbito donde también se habla de nutrición nutrición para los niños y niñas porque muchos pueden llegar a tener una comida importante en la escuela o también de contención de violencias o de situaciones difíciles. Nosotros queremos un gobierno provincial que esté presente, que cubra y que la escuela, bueno, vuelva a brillar en la educación. Hemos tenido una legislatura muy activa que no solo ha batido récord en cantidad de leyes aprobadas porque tal como decías, muchas veces las diferencias políticas improductivas nos llevaban a que tuviera una media sanción en diputados, no llegara al Senado y el Senado votara quizá otras leyes si no llegaran a diputados. Creo que hoy el buen diálogo político nos ha hecho encarar los tres basamentos de la vida democrática, el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y decía, ha sido una Cámara muy activa no solo en cantidad de leyes, votamos más de 30 en este periodo de sesiones extraordinarias, sino que lo hicimos con mucha calidad parlamentaria, escuchando voces diferentes. Cuando en rigor, tanto en el Senado lo decías que cambió de signo político, como en la Cámara de Diputados podríamos haber levantado la mano simplemente los legisladores de Unidos y ya está. Sin embargo, abrimos el diálogo, aceptamos aportes y sugerencias y eso ha hecho enriquecer cada una de estas leyes. ¿Por qué el reconocimiento a buen Kripa? Bueno, una persona que ha sido un excombatiente de Malvinas, que ha sido reconocido incluso a nivel nacional y que eligió Sunchales para vivir, creo que siempre estamos en deuda con los héroes de Malvinas, siempre estamos en deuda con aquellos chicos jóvenes que algunos dieron su vida y otros dejaron parte de su vida. Uno advierte a estos excombatientes uniéndose, siendo solidarios. Y la provincia de Santa Fe ha estado muy presente con ellos. Por supuesto, en lo económico que, en fin, suele ser tan indispensable a través de las jubilaciones, de las pensiones, pero también en el reconocimiento a su patriotismo, a su entrega. Así que cuando Giselle en su principio, pero por supuesto en unión de pensarlo con el Intendente Pinotti, con el Diputado Farías, dijimos, bueno, vamos a hacer desde la Cámara de Diputados un reconocimiento también y ojalá venga ese avión para que tengamos aquí un museo, y un museo vivo, ¿no? Un museo que nos relacione activamente con nuestros héroes de Malvinas.